Por años, este grito ha sido uno de los que acompañan las constantes movilizaciones en diferentes partes de la entidad por parte de estudiantes normalistas, sobre todo en la capital michoacana. Los motivos son variados, pero los principales se centran en demandar pago de becas, cambios de directivos, plazas automáticas, apoyos de manutención, rellazar actos represivos y exigir la liberación de detenidos por vandalismo. En este último apartado es en donde constantemente se presenta sin que haya sanciones a los responsables debido a que no solo se queda en marcha, sino que también se recurren a actos vandálicos como bloquear carreteras federales, retener autobuses, saquear camiones, repartidores, impedir el libre tránsito y grafitear edificios históricos. Estos solo por mencionar algunos. La gran interrogante de los empresarios afectados es por qué no se ha dado una sanción ejemplar que motive a que estas acciones ya no se repitan, debido a que la ley se aplica únicamente a los ciudadanos en general, pero con los normalistas nunca ha sido así. Ya está sucediendo aquí en Michoacán. Entonces el llamado sería que se aplique la ley. Robar una unidad es cárcel y muchos años. Creo que 8 o 9 años por detener la unidad. Pero si prestamos la denuncia no va a pasar nada. Entonces que pongan el ejemplo y que no negocien con ellos y que se esperen a que les toque su plaza cuando les tengan que tocar. Y si les toca, pues que se las den. También ellos tienen su... Apenas este jueves, el propio secretario de Educación en Michoacán, Alberto Frutis, reconoció que no ha habido sanciones, por mínimas que sean, argumentando que no son los mismos jóvenes los que cometen los delitos y para ello debe haber al menos tres llamadas de atención. Sí, se les han levantado los extrañamientos correspondientes. Fueron alrededor de 15 compañeros que son reiterados. Sí, se les hace una invitación. Queda eso en su expediente como una nota mala de hacerlo de manera reiterada. Bueno, se procede a lo que es una sanción mayor, que es la expulsión de la propia escuela. Mira, ahorita no tengo yo dato así en ese sentido, pero el señor gobernador nos ha instruido que estemos muy al pendiente y que estemos moderando estas conductas de los jóvenes que, insisto, se tienen que regresar al cauce del diálogo, de la atención. ¿A la intención? En este momento no. Sí, también quiero ser muy claro con usted. No, o sea, porque el tema no ha corrido hasta allá. Estas acciones generan pérdidas monetarias importantes para el Estado y sobre todo para los empresarios y dueños de las unidades retenidas. Tan solo en la última acción donde retuvieron más de 40 autobuses de pasajeros por una semana en planteles normalistas, las pérdidas fueron de aproximadamente 8 millones de pesos. Ante la presión, la noche de este jueves, la Secretaría Estatal emitió una circular en la que instruía a los directivos de los diferentes planteles normalistas a emprender sanciones administrativas contra aquellos jóvenes que hayan participado en actos vandálicos. Lo que se espera es que esta medida sea efectiva y no quede únicamente en la buena intención y que las sanciones por los daños se hagan efectivas. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.